La obra Entre Mujeres estrenó el día de ayer, en ella participan Jacqueline Anderes, Silvia Pasquel, Margarita Gralia, Rebeca Jones e Isadora Espinosa. Está muy bien escrita esta versión, definitivamente es una versión mucho más apegada a la original. Rebeca Jones opinó sobre el beso que ella y Jacqueline Anderes se dan en plena escena. Es que para mí, de verdad, darle un beso a Jacqueline es tan incómodo como darle un beso a cualquier actor, hombre, en un momento dado, igual ni te gusta. Por otro lado, Margarita Gralia dijo que su papel no pudo quedarle mejor a nadie más que a ella. Nuria Bajes nació el mismo día y el mismo año que yo, pero nos vemos muy diferentes. ¡Oh, claro! Solo en el Glam Show, Nayeli Mora.